el tema como camina es mira cómo camina en tema de este mire de cómo camina el tema de hoy ya lo van a escuchar hablar bueno cuál es que fue porque camina si usted no es un caminado normal es en mi nombre todo su tumbado pero la gente en guayaquil camina así como de todo sobre usted camina sabroso en medio que eran los pillos los que caminan así para si caminan los fumones así camina de venezuela y venezuela y aquí en el ecuador bueno huyendo de la situación pues huyendo la situación está muy mala y qué tiempo tiene que usted en ecuador tengo cinco años pero cuando te vino no estaba así pues o si ya estaba así como como así ya estaba así mala la situación allá y bueno no estaba tan mala pero ya había comenzado a estar así ya había escasez no había medicina había que buscarla mucho no como ahorita que busca lo que busque no va a conseguir pero ya estaba mal y de que se muere la gente no viste como agarraron agarran agua del río guayra en caracas que es el agua que recoge todas las inmundicias de la ciudad claro ellos agarraron de una quebrada que antes de caer al guayra pues eso está todo contaminado ya o sea nadie se acerca al guayra o nadie se acercaba al guayra ahora están ahí abajo está el guayra y yo recogía en televisión de marrío no hay más río bueno hay más río pero en caracas es el río principal lo demás son quebradas hay que hay lado desechos sólidos y acá en todos los bueno mira se supone las nuevas de la ciudad las cloacas ya antes de ser vertidas donde sea se supone que son tratadas no pero en las ciudades latinoamericanas y mucho barrio y eso no las aguas negras y no son tratados antes de verte la eso va para vapor quebrada va por donde sea y el río guayra una inmundicia cuando nosotros éste leemos poemas del principio del siglo 20 usted puede dar no pero pero uno les hay poemas que hablaban del río guayra al principio del coño que el río tan bonito y la gente se ríe porque es una inmundicia puede ser ríe del río de que hubiera sido algo no lo pueden entender de tu coño que el río tan lindo y que me voy a bañar allá nadie se baña en el guayre hoy y bueno de que se dedica aquí en el ecuador de clase la serie de matemáticas y caminar también puede enseñar a ver si me camina de caminar vea como camines de mamá camina como sabidote como los guayapos camina así camina no voy a ver pero ahí lo mete en precio en guayaquil buen año en guayaquil eran canas y por lo menos lo revisan lo revisa lo reviso falla en un tiempo detenido utilizar lo que utilizar lo que dargan a pagar canas y yo lo que impreso si la gente la gente que fuma camina así como usted no 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 siempre tenía usted nunca fumar pero material bélico bueno pero vamos a ver una cosa yo nunca fumó pero porque tienes algo ahí para probarlo no no tengo nada bueno aquí clase que quiera usted matemática a donde el colegio de la universidad en la universidad y que no le han dicho nunca sus alumnos que usted camina así como no que lo han dicho camino normal es que a usted le parece normal pero aquí ese caminado no es normal ese caminado es el caminado de sabe cómo le llamamos aquí caminado de avispado no es el caminado de por la esquina del viejo viejo barrio lo vi pasar con el tumbado que tienen los guapos al caminar si es el tumbado la mano siempre en los bolsillos de su gabán pam pam mira y sonríe y el diente de dios no vuelve a brillar también también es un pasito para ver si es verdad un pasito voy a darle un saludo para todos sus hermanos venezolanos un saludo para los venezolanos los que estamos adentro y los que estamos afuera todos estamos pasándola mal porque uno bueno este no quiere abandonar a su país por la fuerza pero no quiere irse un tiempo porque le gusta pero no coño nos quedamos sin patria somos apátridas a la final no me dan pasaporte eso desgraciado ya me cobraron los 100 dólares y no hay manera que me den y así están cobrándole a la gente que no le dan el pasaporte no tengo que esperar y que esperar se lo dan a los de ellos oye pero usted quiere volver a venezuela visita a su familia claro bueno mi familia mi esposa están aquí y allá allá si yo envío dinero siempre y la vaina está muy jodida nos cuentan ellos con ella ahora con el apagón no podía ni contar porque sea primero hablaron se fue la luz después no había ni teléfono ni nada está todo el mundo tú crees que una tontería que se vaya a la luz cinco días en los hospitales se mueren la gente los que le están haciendo diálisis no se lo van a hacer y hay un estudio que lo está pasando muy mal en el país está terrible porque está pasando bien aquí en el ecuador bueno claro mucho mejor en cuanto a lo material que mejor que está lo tratado los ecuatorianos bueno algunos bien otros mal como en todas partes del mundo hay gente buena y hay gente mala pero si en general está muy bien pero ecuador es un país acogedor aquí de aquí queremos a los extranjeros pero a los venezolanos mucho parece bueno hay una vaina porque si le vas a contar los de ibarra le cuenta esa vaina como que te van a decir coño pana no no aquí si lo queremos a los venezolanos igual también la gente de aquí según tiempo a venezuela en el ecuatoriano ya mi esposa el papá de mi esposa mi suegro era ecuatoriano de cuenca entonces mi esposa trajo todos los papeles ella es ecuatoriana y el ecuatoriano su esposa es ecuatoriana bueno ella nació en venezuela pero como el papá era ecuatoriano ya ella pidió la nacionalidad y la tiene y se la dio a él pero conmigo primero se registra el acta de matrimonio que está dos años registradas ya la registramos el año que viene cumple dos años y ahí puedo yo pedir la nacionalidad bueno para tener pasaportes muchas gracias porque es una caminadita por tu caminadita para terminar otra caminada como sabidote vaya caminando por allá que yo lo sigo como sabidote se llama así camino yo graba mañana para que vea como yo caminos que también camino así y si aquí vivo yo bueno entonces no va